Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Nuevo año para Gees of Legacy, una plataforma que tiene más de dos años funcionando este sistema algorítmico y la única plataforma que no va a cerrar y llevarse nuestro dinero, sí, como lo escuchan, la única, ¿por qué? Porque es una herramienta de conexión. Me preguntaron, Palomino, ¿cuál crees tú que es la mejor inversión de las que tienes para este 2024? Y yo les dije, sin duda alguna, Gees of Legacy es la única que duermo tranquilo sabiendo que no voy a perder las 7 cuentas de carbón, las 5 cuentas de bronce y la cuenta de plata que tengo. Lo único que necesitas aquí para entrar a Gees of Legacy es $25 que se te vuelven $200, $100 que se te vuelven $800 y invitar a dos personas comprometidas. Si no tienes las dos personas comprometidas, si entras en bronce te vamos a ayudar a medida que las personas ingresen también a nuestra comunidad que está creciendo enormemente. Pueden buscar mucha información de Gees of Legacy. Si necesitas un enlace de registro, comunícate conmigo al privado en Telegram o en WhatsApp. Puedes ver, ¿cuándo entré a Gees of Legacy? Yo cuando vi a esta persona, una persona común y silvestre como nosotros, que empezó, mira, está haciendo una minigira por Venezuela y dándole la oportunidad a más personas que conozcan. Él vive, respira Gees of Legacy. Es más, fui para una conferencia de él en diciembre aquí en Venezuela que estuvo y me dijo, ¿cómo hace para crecer tu equipo tan rápido? Yo voy a comprar un pan y a donde llegue el de la plena y diga, ¿conoce Gees of Legacy? No, mira, es esto. Y de esa manera hace el marketing el mayor. Mira, él tiene un canal pequeño de YouTube, pero tiene una comunidad muy grande. Él ha recibido más de $60,000 en premios, lo mostré en otros videos y realmente está recorriendo el mundo gracias a los regalos de Gees of Legacy. Es una economía colaborativa. Cuando ustedes ingresan la primera vez, ustedes ingresan acá. Y una vez ingresen acá, van a salir de acá. Entonces, acá un ejemplo, vean. Cuando ustedes no tienen ningún invitado, les sale en blanco. Pero ustedes igual pueden llegar al centro sin ningún invitado. Pero la idea es que tengan los dos invitados para que puedas agarrar los dos siguientes niveles. De igual manera, el video de introducción, lo que lo voy a hablar es corto y ustedes van a verlo en otro video. Que les dejo ahí ya todo bien explicado. Y luego vas a ir avanzando. Luego que avanza aquí, tienes que traer a tus dos invitados. Pero si tú entras aquí de manera inmediata y quieres traer a tus dos invitados, el sistema te los ubica al lado tuyo. Así que los puedes traer de una vez dentro. ¿Qué no tengo los dos invitados para avanzar? Si entran al de $25 dólares, el sistema mismo te va a ir llenando poco a poco. Claro, se te va a hacer un poco más lento. Tú puedes demorar 5 días o puedes demorar 2 meses en llegar al centro. Pero lo cierto es que no va a cerrar la plataforma y llevarse nuestro dinero como las otras inversiones que tenemos que son de alto riesgo. Porque nuestra plataforma está en un tercero. En cambio aquí el sistema es P2P. Cuando tú ingresas aquí, por ejemplo, suponer que tú eres Bitcoin Ever. Tú pisas en el nombre del centro y te comunicas con esta persona. Le escribes vía WhatsApp, vía correo. Y le dicen, mira, te voy a enviar el regalo de $25 dólares. Cada persona le da $25 dólares del centro, eso conforme a $200. ¿Y cuál es la mejor manera de trabajar los regalos? La mejor manera es esta, vean, acá está. Esta es la mejor manera. Tenemos 8 regalos. Los primeros 4 regalos para entrar al tablero superior. ¿Ok? Disfrute de 3 regalos. 3 regalos nos los guardamos en el bolsillo. Y el último regalo lo entramos para entrar de forma perpetua al mismo tablero que acabamos de salir. ¿Vale? Entonces, de esa manera pues vamos a ir avanzando en los siguientes tableros. ¿Veis? Entonces, esta es la cuenta de plata, se la voy a mostrar para que ustedes vean. Si ustedes entran en la cuenta de 100, es el mismo proceso. ¿Ok? Aquí pueden ver. ¿Ve? Entonces aquí yo voy a recibir regalos de $400. Estos son parte de nuestro equipo. Tomás de nuestro equipo. Patri de nuestro equipo. Palomino. Casperi. Morro. Este, ¿no? Esta es ella misma que tiene dos cuentas, mira, también. Yudama de nuestro equipo. Dara de nuestro equipo. Bloquea de nuestro equipo. Nadal Luz. Alchima. Brenda. Todos estos son de nuestro equipo que están subiendo. ¿Ok? Y que esperemos este año que crezcamos mucho más la comunidad y se sumen muchas más personas. Súmate. Aquí en Legacy, si realmente no quieres perder tu dinero y si realmente tienes ese billete guardado ahí haciendo nada. Y quieres ahorrarlo y que se te vuelva un poquito más de dinero. Podemos meternos aquí en Legacy con paciencia. Se logran los resultados. Ahí tenemos a este señor en seis meses. Nosotros tenemos creo que con ahorita, con un nueve. Sí, exacto. Tres meses tenemos nosotros. ¿Ok? Ellos cobran muy rápido. Cobran como en cinco días. Hubo varios en mi comunidad que ya están en plata porque también han cobrado. Otros que han ido un poco más lento porque no han traído los invitados. Pero de igual manera, es la única donde no vamos a perder nuestro dinero. Cuídense. Feliz día. Ve cómo funciona el algoritmo de Gears of Legacy. Y si necesitas un enlace, comunícate conmigo al privado. Las donaciones se realizan directamente de persona a persona. Y la plataforma web sirve únicamente como organizador. Y jamás recibe pagos. Gears of Legacy es 100% legal y seguro. En cada tablero tenemos cuatro posiciones. Los regaladores en la primera posición. Los constructores en la segunda posición. Los guías que ocupan la tercera posición. Y por último, una leyenda. Al centro del tablero, ocupando la cuarta posición. Inicias tu recorrido como un regalador. Y junto a otras siete personas, ocuparán todos los puestos de la primera posición. En este punto, y por única vez en todo el recorrido, te corresponde entregar una donación a la persona que ocupa el centro del tablero. La leyenda. De esta manera, esa persona recibirá ocho donaciones. Para avanzar a la segunda posición y convertirte en constructor, solo debes invitar a dos personas a participar de tu tablero. Este proceso de invitación también lo realizarás una sola vez en todo el recorrido. Cuando todos los espacios de la primera posición estén llenos, te convertirás en guía, ocupando un espacio de la tercera posición. Y de igual forma, cuando los espacios de la primera y segunda posición estén llenos, te convertirás en leyenda. Ocuparás el centro de tu tablero y recibirás ocho donaciones de los regaladores. Personas que como tú, inician el tablero entregando una donación a la leyenda. Todo el proceso, desde tu inicio como regalador hasta convertirte en leyenda y recibir las ocho donaciones, puede tomar unos cinco días aproximadamente. Y dependerá del tiempo que tarden los participantes en incluir a sus dos invitados. Recuerda que al ingresar a la plataforma, cada miembro solo hace una donación de su bolsillo y trae dos invitados. Una vez dentro, puedes recorrer otros tableros sin necesidad de traer más invitados. Existen cuatro tableros con diferentes montos de ingreso. Y la plataforma posee un sistema de algoritmos que evita que te quedes estancado. Si deseas conocer todo sobre esta innovadora plataforma, te invitamos a participar de las charlas informativas vía Zoom, con expositores experimentados que además responderán todas tus consultas. No hace falta que invites a más personas. Solo con los 100 dólares que ingresaste y regalaste en un inicio, y con tus dos personas comprometidas, ya podés iniciar tu viaje por el ciclo de abundancia infinita que te permiten los tableros perpetuos. Vas a poder pasar por estos tableros una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, cuantas veces vos quieras. Acá voy a dejarte para que puedas ver cómo es que vas a utilizar el dinero que recibís de regalo para que puedas entrar en los tableros perpetuos. Voy a darte el ejemplo con alguno de ellos. Una vez que entraste en el primer tablero, entraste con 100 dólares y saliste con 800. ¿Cómo vas a hacer para entrar en el perpetuo y para entrar en los tableros más avanzados? Bien, de esos 800 dólares, 300 vas a dejarlos en tu bolsillo. 100 vas a utilizarlos para reingresar en un tablero de 100 y salir con 800. 400 vas a utilizarlos para pasar al segundo tablero, tablero de plata, en el cual vas a salir con 3200 dólares. De esos 3200 dólares, 1200 vas a llevártelos a tu bolsillo. 400 vas a utilizarlo para entrar en el perpetuo de plata, en el cual vas a ingresar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, saliendo una y otra vez con 3200. Y 1600 dólares vas a utilizarlos para pasar al tablero de oro, en el cual vas a salir con 12800 dólares. De esos 12800, 6200 vas a llevártelos a tu bolsillo. Son para vos, 1600, son para que ingreses en el tablero perpetuo de oro y puedas estar perpetuando ese tablero, entrando y saliendo una y otra vez con 12800 dólares. 5000 dólares los vas a utilizar para aplazar al último tablero, que es el de platino, en el cual entras con 5000 y salís con 40.000 dólares. 35.000 dólares son para vos, a tu bolsillo, y 5000 son para el tablero perpetuo, para que puedas ingresar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en el perpetuo de platino, saliendo una y otra vez, entrando con 5000, saliendo con 40.000. Cada vez que vos entras, le estás regalando 5000 a una persona. Esa persona que en ese momento es leyenda. Que esa persona luego, cuando entra, va a ser quien seguramente te esté regalando a vos y a otras personas. Este ciclo de los tableros perpetuos es lo que te permite a vos que puedas tener realmente una abundancia financiera infinita, perpetua, todo el tiempo, entrando y saliendo en tableros. Todo este camino que viste en estos 8 minutos de video, todo este camino lo inicias únicamente con 100 dólares y con dos personas comprometidas.